Hola, acabo de volver de la cancha. Nueva derrota de San Lorenzo, la tercera en 5 partidos, 2 puntos de 15. Escenario absolutamente desonador. Estaba River en frente, es verdad, el mejor equipo del fútbol argentino. Se perdió 1 a 0, pero no entiendo, no entiendo sinceramente, y más allá de que alguno se pueda enojar, pero digo, cada uno expresa lo que le parece y yo voy con mi punto. ¿Qué carajo aplaudió parte de la gente cuando terminó el partido? ¿En serio? ¿Qué aplaudimos cuando terminó el partido? Que tenemos 2 puntos de 15, que a Armani, salvo en el penal, no le pateamos al arco. No termino de entender que la dirigencia es un desastre y sigue enquistada ahí. Hoy, 5 segundos, 5 segundos, 90 minutos se jugaron. 5 segundos no, 30 segundos usaron para putear a Matías Lamen y Marcelo Tinelli. Los grandes responsables del desastre que es hoy San Lorenzo. Quedan 9 partidos. Algunos me dicen, si vas a decir algo con el técnico, ¿ustedes quieren rajarlo? ¿Les parece que la solución es sacarlo a Troglio? Sinceramente lo pregunto, más allá de los errores que pueda cometer el entrenador. Hoy no me gustó ver a Jason Gordillo de 4, pero se lesionó a Flores, no sé ni qué había en el banco. Por ahí era poner un central, sé que James llegó con lo justo, más allá de que no comunicaron nada. Y ponerlo a Gattoni de 4, pero bueno, como terminó San Lorenzo es horroroso. Quedan 9 partidos, ¿qué va a ser? Ustedes creen, sinceramente, y déjenmelo en los comentarios, que alguien puede venir, y después les pregunto, ¿quién? Porque acá te dijeron que no, todo el mundo, ¿qué quieren? Promocionarlo a Romagnoli, que perdió los 5 partidos en la reserva. Es el equipo más goleado de todos en la reserva. Esto es tierra arrasada, pero en la primera división, en la reserva, inferiores. Todo, todo. Los pocos pibes que sirven nos van a prender fuego. Nos van a prender fuego, si siguen así. Entonces me parece que es aguantar estos 9 partidos, tratar de sumar para los promedios, y barajar y dar de nuevo, lamentablemente, a mitad de año. Andy Lapidado, otra vez la chance de hacer un mercado de pase medianamente digno. Este es un equipo que no tiene número 8. ¿Cómo mierda no podés tener 8? ¿Cómo podés ser tan improvisado de no tener 4? Digo, vos vendés al 4 titular a 10 días del arranque del campeonato, y tenés uno con problemitas en la cabeza, que ya no te quiere jugar más, y ahora lo vas a cortar como sea. Pero vos te quedás sin 4 para jugar al campeonato. No se puede ser tan pelotudo. No se puede ser tan pelotudo. Por favor. Y encima de todo, nos culean. Porque hoy lo de Spinoza, en la última jugada, a mí en la cancha me parece falta. Pero después viéndola por la tele, no le hizo nada. Si Armani va al choque con Blandi, Blandi ni salta. Por favor. Y es lo mismo. Y no, no es lo mismo. A mí dámelo. Todos los puntos que pueda sumar, dámelo. Si tengo que pelear el descenso, claro que dámelo a los puntos. Este equipo de vuelta se va a quedar, es verdad, es largo. Esto largo me refiero a toda la temporada. Este equipo se va a quedar de vuelta sin jugar copa. Y lo seguimos naturalizando. Por suerte hay una marcha el 23. Algunos me dicen ahí, le vas a dar difusión. Por supuesto que le voy a dar difusión. Después se va a hablar de eso. Pero sepan que el 23 va a haber una marcha donde los hinchas de San Lorenzo, sin bandera política, se van a manifestar abiertamente en contra de esta conducción nefasta. Perdónen los quilombos que hay en el comio. Yo no le puedo pedirle a mi familia que me va a bancar con cara de orto de acá hasta por lo menos el lunes a la mañana que encima se callen porque este pelotudo bravo me dio. No puedo, no puedo. Así que si se escuchan algunos gritos, algunos quilombos, es lo que hay. Les decía, el 23 de marzo a las 19 horas en el barrio de Boedo nos vamos a movilizar. No sé si es el lugar, bueno, pero para arrancar no está mal. Digo, bueno, listo. Será ahí en el barrio de Boedo, no la organizo yo ni nada. Pero por supuesto, si la gente que el arma, que San Lorenzo necesita gente que se movilice. Si la gente que el arma necesita mi apoyo por mis medios, por las redes sociales, por rinconasuna.com, donde sea, yo estoy. Listo. Porque lo peor que podemos hacer en este momento es quedarnos de brazos cruzados. Lo peor que podemos hacer es cuando termine el partido, y más allá de que por ahí alguno pensaba que River nos iba a pasar por arriba, es irnos mansamente a casa, aplaudir y tendremos revancha en Córdoba. Revancha en Córdoba a las pelotas porque tenemos dos puntos de 15. Este equipo no sé si va a volver a ganar en algún momento. Sinceramente. Sinceramente. Pero bueno, no sé qué estarán pensando. Digo, pasaron dos semanas de que se te lesionó Luján y todavía sigue sin el cupo en AFA. Probablemente AFA te lo niegue. Cuando te lo dé no tienen ni idea de quién carajo traer. Tuvieron el orto, digo, que no se malinterprete esto, pero desgraciadamente hay una guerra en Ucrania y por ahí traen a alguno de los jugadores que estaban en Ucrania para reforzar el plantel. En serio lo van a reforzar con Spinelli. Déjenme de romper las pelotas. Déjenme de romper las pelotas. Qué ladrigues son, por favor. Voy ahora con los puntajes, pero qué dolor de huevo vivir en este loop eterno de derrota, empate, derrota, calentura, mercado de pase de mierda, técnico que viene, a las 5 fechas estamos pidiendo que se vaya. Es insufrible, insufrible. Y los muñequitos estos siguen ahí como si nada. Los muñequitos me refiero a los dirigentes. ¿Dos años se la van a bancar así? En serio. Tenemos que salir a tocarles el culo donde más les duele. Listo. Así que hay que salir a la calle. Voy con los puntajes. La figura de Saloneso volvió a ser Torrico. Sacó 3-4 pelotas de gol. 3 seguro. Saca un cabezazo a quemarropa en el primer tiempo. En el gol no tiene nada que hacer. Le saca un mano a mano a barco. Después saca una que ya no la veo tan bien, pero sé que es un pelotón después de un desvío en el segundo. Es un gran partido de Torrico. Otra vez, si River no liquidó el partido antes, fue por Sebastián Torrico. 8 puntos para él. Flores es de lo peor de San Lorenzo. Por supuesto me falta hablar de Manzanita Fernández, ¿no? El delantero. El que jugó de nuevo hoy, pero ya voy a ir con ese. Lo de Flores de vuelta es muy flojo. Es muy flojo. Le faltan conceptos básicos para poder jugar de marcador. ¿Cómo sale a buscar a veces desesperado a mitad de cancha? Si ven la jugada de vuelta y no es culpa de él el gol de River. Pero él es el primero que sale a cualquier lado. En la jugada que después deriva en la atajada de Torrico a barco y en el córner con el gol del chileno. Digo, es que este muchacho sale en cualquier lado, pero en cualquier lado va a buscar. Y después viene el desborde por donde estaba él. Él tenía que controlar a barco. No salía a apretar allá. Bueno, 3 puntos para Flores porque soy bueno. Sí, soy bueno. Gattoni creo que es el que pierde la marca en el gol. Después tuvo muchos problemas con la pelota en los pies, pero lo vi sólido en el mano a mano. Sobre todo en el segundo tiempo. Tuvo varios cruces muy jugados y muy buenos. 5 puntos para mi Federico Gattoni. La Coca Zapata merecía el gol del empate que le ultrajó Spinoza. Después dice, no, Spinoza lo beneficia a San Lorenzo. A San Lorenzo no lo beneficia a nadie porque no lo benefician los dirigentes. Entonces, si vos no tenés gente que se ocupe del club, es imposible que te pueda dar una... No te digo una mano a un árbitro. Que te puede impartir justicia un árbitro y no culearte. Bueno, después alternó buenas y malas. Pero es lo más sólido de vuelta en defensa. Tiene una en el segundo tiempo que se queda parado y la roba. No sé si es Barco o quién, que llega a cruzar en posición de 4 ya Gordillo. Pero para mí es un buen partido de la Coca. 6 puntos para él. También uno tiene que ver al lado de quiénes juegan, no todo. Entonces, poniendo en contexto, me parece que es un buen partido. Rojas, otro que alternó buenas y malas. No pudo pesar en ataque, que es lo más importante que tiene que hacer Rojas. Porque tampoco queda demasiado lúcido en la marca. 4 puntos para Gaby Rojas. En la mitad de la cancha Martegani fue de mayor a menor. En el segundo tiempo desapareció de la cancha. Entiendo lo que les dije en el video previo con el argentino. Le cuesta jugar a 60 metros largo. Tiene que jugar más adelante. Es una pena. Tuvo algunas apiladas, poniendo muy bien el cuerpo. En la primera mitad, insisto. Que sigan las chances para él. 5 puntos. Jason Gordillo casi siempre a destiempo. Casi siempre a destiempo. Igual no fue un desastre. Ojo, para mí no fue un desastre. Es complicado enfrentar al mediocampo de River. Terminó los últimos 25 minutos ya con la lesión de Flores. Jugando de número 4. Y quedamos con Hortigosa de 5 solo. Una cosa imposible que salga bien. 4 puntos para Jason Gordillo. Adelante de ellos jugaron. Este es un milagro también de fútbol. No seas malo la fútbol que va al 5 partidos. Y él jugó 3 o 2. No sé cuánto jugó. Lo de Braida es... Verlo a Braida en cancha me obliga a pedir a Ceruti. Así que imagínense el nivel de Braida. Es un pif. Es un pif. En una se la lleva en el primer tiempo. Parece que va a debordar. No levanta la cabeza como corresponde. Igual pasa el jugador de River. No. Colaboró en la marca. Sí, pero no me alcanza. No se saca un tipo de encima. Y Braida tiene que sacar gente de encima. Para eso vino San Lorenzo. 3 puntos para Braida. Centurión. Otro reprobado. Lo único que... O lo que más le destaco es que siguió pidiendo la pelota hasta el final del partido. Que es lo que tiene que hacer. ¿Qué camiseta usa? La número 10. Pero bueno, hay otro también que se borran. Pero no me alcanza lo del guachiturro hasta acá. Una pena. Una pena. Que Manzanita Fernández no le dejó patear el penal. Porque claramente... Y no con el... Esto no es con el diario del lunes. Digo, en la cancha no da... Y supongo que los que lo vi en la tele también. Hay 4 millones de tipos que siguieron los destinos de San Lorenzo. Que sabían que el boludo del nuevo iba a errar. Que el boludo del nuevo iba a errar. Entonces, si te la pide insistentemente otro jugador, dásela. Dásela porque no viene con la mochila que tenés vos. Bueno, estaba con Centurión igual. Y me fui con el otro porque tengo unas ganas de cagarlo bien aputeada. 4 puntos para Centurión. Nicolás Fernández Mercóbal parece que fue el mejor partido en el campeonato. Aunque no termina de ser el jugador que creemos que puede ser. A ver si me explico. Como que siempre le faltan 5 para el peso en 3 cuartos. Pero igual lo vi bien. Terminó fundido. Tuvo varias apiladas buenas. Demuestra siempre su clase pisando la pelota. Les dije, el mejor partido de Fernández Mercóbal en el campeonato. Y el tipo de ponerle 5 o 6. Y le voy a poner 5. Bueno, así que imagínense. Si no le reprocho al equipo la entrega. Digo, como estoy marcando muchas cosas mal. Y veo que los puntajes son bastante chotos. Como el resultado. Digo, el equipo en ese sentido se brindó. Lo que pasa es que no nos podemos quedar con eso. Porque no le ganas a nadie. Entonces, y no. Vos no tenés que competir. Tenés que ganar alguna vez. Ubita Fernández tiene un problema muy serio. Tiene un problema muy serio. Que está psicológicamente devastado. Yo ya se los marqué esto de varios jugadores. Digo, si el otario de Perú se puso a llorar el otro día. En el entretiempo contra Defensa y Justicia. Para que le cambien los pañales. Porque no se bancaban los insultos de la gente. Y hoy se fue a tomar mate al nuevo basómetro. Ubita Fernández en algún momento tiene que dejar de llorar. En algún momento tiene que dejar de llorar y hacer un gol. Porque es el único delantero del fútbol argentino que hace 2-3 goles por campeonato. No se puede así. No se puede. Y a mí me gusta el esfuerzo y todo. Pero hoy, cuando vos estás tan cruzado, Ubita. Y te dije lo de la manzana. Que te comas la manzana la semana pasada. Hoy te pusieron un cuarto de libra con queso. La concha de tu hermana. ¿Cómo no te lo vas a comer el cuarto de libra con queso? Por Dios, hermano. Por Dios. Por Dios. Y te lo pide un compañero. Dejá que lo patee otro. Porque ahora haces un gol ni el arco iris. Armani debe haber atajado 3 penales en toda su vida. Y te lo atajó a vos. Por favor. Por favor, Ubita Fernández. El gran responsable de que la tarde haya terminado como terminó. No sé qué hubiese pasado si a los 30 minutos nos poníamos un acero. No, no hay manera. Nadie lo sabe. Ni Ubita Fernández, ni Troglio, ni yo, ni todos los boludos que estamos en la platea. Nadie lo sabe. Pero este muchacho contribuyó inestimablemente para que San Lorenzo vuelva a perder. Vuelva a no hacer goles. Y sea el asmer reír del fútbol argentino. Sin ningún tipo de duda. Menos puntos que Barraca Central. Tenés la mes. Dale. Pero están haciendo las cosas bien. Sí, sí. Bárbaro. El trabajo silencioso del impresentable del manager. Los que entraron me hicieron acordar a Viaje en el Tiempo. Estaba en 2016 de vuelta. En serio. Para algunos no quiero más oportunidades. Y no me parece que haya entrado mal Ortigosa. Pero no puede jugar de 5 solo. Blandi levantó a la gente. Por lo menos con su ingreso. Pero le falta. Vareiro no aportó nada. Entró Ceruti. Por eso les digo. Todos jugadores que en algún momento. A San Lorenzo. O fueron figuras estelares. Como el Gordo Ortigosa. O mismo Blandi. O fueron actores de reparto. Que en algún momento nos ilusionaron. Como Ceruti con Guede. Pero estoy hablando de hace 6 años atrás. Muchachos. Déjenme de romper las pelotas. El tiempo ya pasa para todo. Igual Ceruti generó un par de infracciones. Y fue mucho más que Braidas. Fue mucho más que Braidas. Si es lógico el técnico. Lo tiene que poner en el próximo partido. Ahí por él. Y el Perrito Barrio. No entiendo cuántas oportunidades más le vamos a dar. Fíjense. Lo que es el centro del Perrito Barrio. Con 3 jugadores metidos en el área. Se nosotinía Centurión. Con River. En medio de un borbollón. Era todo un quilombo. Había que apuntarle una cabeza. Estaban adentro del área. Blandi. Vareiro. Y Centurión. Lo que hace este muchacho. Sin mirar. Dando un pase atrás. Digo. No te la pidieron. Es que. Es que tenés un baldecito. Barrio. Tenés un baldecito. Y ya no te podemos dar más oportunidades hermano. Llevas 50 partidos. Y en el Primero de San Lorenzo. ¿Cuándo te vas a destacar? Ya está. Bueno. Listo. Nada. Nos vemos. No sé si mañana. O algún otro día. Con otro video. De este. De San Lorenzo. Nos vemos.